Hola, hola, sí, 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 dos, dos, ahí queda Ahora sí, maestro, la gente que quiere seguir bailando en la voz de El Gilguero Guamachuquino Marga el tiempo, maestro Algún gallo se conoce cuando canta en barro ajeno Cuando sacude sus alas por el pico se conoce Quisiera tener la dicha, la dicha que tiene el gallo De tener veinte mujeres y a ninguna mantenerla Cuando el gallo llega viejo, yo no quisiera esa dicha ¿Dónde están los varones? ¡Arriba los bracitos! Porque dicen que de viejo lo reemplazan las galinas ¡A la fin! ¡Vamos, señor! Ay, solita, limenita, cintura de alambre Mientras que tú vas gozando, tu madre ya está de hambre Ay, solita, limenita, cintura de alambre Mientras que tú vas gozando, tu madre ya está de hambre ¡Y todos a pateando! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Echa! ¡Echa! ¡Vamos, Gilguerito! ¡Arriba con las pollitas! ¡Vamos, Gilguerita! ¡Aí está la lindipa china! Algo engañó, se conoce, cuando cante barrio ajeno Cuando se ative sus alas, por el pico, se conoce Quisiera tener la dicha, la dicha es que tiene el gallo De tener veinte mujeres, ya ni una mantenerla ¡Eh, señor! ¡Ahora! Cuando el gallón llega viejo, yo no quisiera esa dicha Porque dicen que de viejo, reemplaza a las gallinas ¡A la fuga! ¡Ay, chulita, limenita, cintura de alambre! Mientras que tú vas gozando, tu madre ya está de hambre ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, chulita, limenita, cintura de alambre! Mientras que tú vas gozando, tu madre ya está de hambre ¡Ay, chulita, limenita, cintura de alambre! ¡Ay, chulita, limenita, cintura de alambre! Mientras que tú vas gozando, tu madre ya está de hambre ¡Ay, chulita, limenita, cintura de alambre! Y arriba los bracitos, ¿dónde están los hombres y las mujeres? ¡Este bonito aniversario! Maribel Ríos, ¡Feliz aniversario! ¡Echa! ¡Eh, eh! Y todos están campeando ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Mueve esa cinturita! ¡Eh, eh, 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 ¡Echa! ¡Gózalo, gózalo! ¡Ay, ay, ay! ¡Campochina! ¡Y dónde están los cerveceros! ¡Talucha! ¡Talú! A mis amigas oyentes, quiero darles un consejo No vaya a hacer que más tarde les pongan negro el pellejo ¡Eh, eh, eh, eh! A las mujeres bonitas se les sirve de rodillas Y se salen muy mañosas y se salen muy mañosas se les rompen las costillas ¡Eh, bebé! ¡Escucha! ¡Escucha! Hay mujeres celosas, se les pone leña verde, si no dan un buen almuerzo, se les pone el ojo verde. Que le rompen las costillas cuando no salen. Los cheleros, los cheleros, arriba, con las chelas, arriba, las cervezas, arriba, con las chelas, arriba, arriba, arriba. Que le ganen los hombres o las mujeres, esa vueltecita. ¡Vamos, Vinerica! Cintura, 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 cintura. ¡Vamos, Vinerica! A las mujeres bonitas, se les sirve de rodillas. Y si salen muy mañosas, se les rompen las costillas. A las mujeres celosas, se les pone leña verde, si no dan un buen almuerzo, se les pone el ojo verde. Oye, Lilian Ruiz, a la flaquita. Ay, negra, ay, zamba, quien toca las puertas, riendo, gozando, yo soy tu chancalón. Ay, negra, ay, negra, ay, zamba, quien toca las puertas, riendo, gozando, yo soy tu chancalón. ¡Vamos, Vinerica! ¡Vamos, Vinerica! Lilian Ruiz, con cariño, de parte de ella. ¡Vamos, Vinerica! A las mujeres, a las mujeres. ¡Vamos, Vinerica! ¡Vamos, Vinerica! ¡Era, eh, ah, ay, eh, ah, echa, echa! Y dale zapateazo, vamos a bailar, vamos a gozar Ay, 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 ando milenita Cogote, 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 cogote Sacúbelo, sacúbelo, el panuelo Ay, ay, ay Así, China Muévelo, muévelo Esta, esta Oye, Pacheco La lucha, la lucha Se va mi amor, se va, se va mi amor, se va Se va marchitando igual que un mazo Ay, ay, ay Se va mi amor, se va, se va mi amor, se va, se va marchitando igual que un mazo Malaya suerte, maldito valor, alzame la frente y esconde mi dolor Malaya suerte, maldito valor, alzame la frente y esconde mi dolor Siempre borracho Siempre borracho Todo con fuerza china, cochita Sirve de un trago, jilguero Pero nadie me dice salud Pero que sea con tres cruces Salud con la cerveza Una para mí no tiene claridad La vida para mí solo es fatalidad Por eso a veces quisiera morir Viendo que esta vida Tanto me hace llorar Por eso a veces quisiera morir Viendo que esta vida Tanto me hace sufrir Por lo de este engaño que me hace sentir Se acaba mi vida de tanto lucir No porque vivo no quiero vivir Me pongas los cuernos antes de morir Por lo de este engaño que me hace sentir Se acaba mi vida de tanto lucir No porque vivo no quiero vivir Me pongas los cuernos antes de morir Arriba, arriba Zapatia, zapatea, zapatea Oye Manuelito No te dejes, cholo, no te dejes Por lo de este engaño que me hace sentir Se acaba mi vida de tanto lucir No porque vivo no quiero vivir Me pongas los cuernos antes de morir Por lo de este engaño que me hace sentir Se acaba mi vida de tanto lucir No porque vivo no quiero vivir Me pongas los cuernos antes de morir ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Para Chayito! ¡Sonidos de latino! ¡No hay más! ¡Vamos, jirguerito! ¡No te dejes, cholo, no te dejes! ¡No patea, zapatea, zapatea! ¡Ay, ay, ay! ¡Con estilo, con estilo! ¡Socúdelo, socúdelo, socúdelo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, jirguero! ¡Y adiós, paloma! ¡Nos vamos a Uchubamba! ¡Allá! ¡Mi gran amigo, mi gran amigo! ¡Miserable, mi abuelto! ¡Eso, eso! ¡Ey! ¡Esa! Paloma blanca, San Marquina ¡Ahora, ahora! Piquito de otra, Sandina ¿Dónde está la mujer, esa es? ¿Dónde está la chica bolita? Después de amarme y de quererme ¡Cintura, baby, cintura! Ahora tratas de abandonarme Ahora tratas de abandonarme ¿Dónde están las mujeres? ¡Ahora, arriba los bracitos! Al patito de la laguna ¡Eh, eh, eh, eh! De la laguna de Conapocha ¡Tal de bravisto, canicholita! ¡Y arriba los bracitos todos! Cuando pasaba por tu lado Cuando pasaba por tu lado ¡Eso es música, maestro! ¡Nos vamos a la colpa! ¡La familia! ¡Lora, llora el corazón! ¡Valte rama! ¡Eso! ¡Lora si llora por mí! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, el piquito de oro! ¡Lorar por un hombre! ¡Salud con la cervecita! ¡Eso, tus ojos llenan la culpa! ¡Eh, eh, eh! ¡Esa, tu boca es causante! ¡Para quererte, para yo amarte! ¡A las cuatro de la mañanita! ¡A las cuatro de la mañanita! ¡A las cuatro! Verde es el limón Así como yo Así es la esperanza de mi primer amor ¡Ay, ay, ay! Verde es el limón Así como yo Así es la esperanza de mi primer amor ¡Yay, ay! ¡Jala, jala, jala, China! ¡Para las increíbles de... Verdes el limón así como yo, así es la esperanza de mi primer amor Verdes el limón así como yo, así es la esperanza de mi primer amor Javiercito Negreiros La señora Adrienita Marquis ¡Echa! ¡Echa! ¿Dónde son las mujeres? A ver ¡Oye, Emilia! ¡Vóvanse! 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 ¡Vóvanse todos! ¡Falorando lo nuestro! ¡Y todos zapateando! ¡Haz zapateando! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Vamos, besitos! ¿Quién le gana los hombres o las mujeres? ¡Vóvanse! 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 ¡Eso! ¡Ya llegó la familia Lara! ¡Gracias por la cerveza! ¡Ey! 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 ¡ Nos vamos a recorrer con estas canciones que uno de los grandes maestros El Gilguero del Huascarana Queremos convertir más canciones y aquí está El estilo, la voz de uno de los grandes maestros La canción que nos abre las puertas en los diferentes escenarios Eso, marca el tiempo maestro, suena y dice Ahora sí vamos a sacar su parejita a todos, a ver Oye, mamá, vamos a ver ¿Dónde está la familia Lara? Eso, a bailar corazón, a bailar Vamos, vamos Como anoche, como anoche A ver, a ver Cara, cara, te estoy viendo, vente a vente, te estoy viendo Pero no puedo decirte lo que mi corazón siente Dale a corazón, no llores, disimula tu tristeza Te encuentras aconjado en este humilde pobreza Que te pasa corazón, no siento tu pa' alcanzar En este inmenso pelear, la vida me ha dejado A bailar, a bailar Diviértete corazón, que te vas a cautivar Si logran tu pretensión, ya no tendrás libertad A bailar, a bailar A bailar, a bailar Báil, a bailar Vamos, mi lenita Súbalo, súbalo, súbalo Ay, ay, ay Puyébalo, puyébalo Si así cocinaras Así, Manuelito ¡Guaníndame! ¡Eso! ¡Ay, echalo! ¡Sacú, sacú, sacúelo! ¡Ajá! ¡Como Milena! ¡Ay, ay, ay! ¡Alzala y limpa china! ¡Esa! ¡Cuchípalo, cuchípalo! ¡Eso! Así como baila a cocinera ¡Ey! Por las estrellas del norte se orientan los madineros ¡Dónde está la mujer! ¡Dónde está la mujer! Yo me oriento por tus ojos que son los lindos ¡Eso! ¡Eso! ¡Eh, eh! Yo te las rotan las aguas y las macetas las flores ¡Eso! ¡Eso! Yo de tu pecho quisiera que no estarán mis amores ¡Ajá! ¡Y los varones! ¡Adiós! ¡Qué ricos a corazón! ¡No siento tu palpitar! ¡En este inmenso pelear la vida no te quitar! ¡Ay, ay, ay! ¡Y vien de este corazón que te vas a cautivar! ¡Si logran tu pretensión ya no tengo libertad! ¡Ay! ¡Y los Viena G дорогones! ¡Huh, ya! ¡Les le chino! ¡A bailar, a bailar esta! ¡Qué bonito! ¡Y Javiercito Negreiros! ¡Aquí estamos, aquí estamos! ¡Esto que se pone bueno! ¡Esta es tu música! ¡Y se armó la jarada! ¡Claro! ¡Y salú, salú, Manuelito! ¿Qué te pasa corazón? No siento que palpitar En este mazo temer la vida me ha de cuidar Divírtete corazón que te vas a cautivar Si logran tu pretensión ya no tendrás libertad ¡Ahorita! ¡Así, así, China! ¡Fuente la bebé! ¡Españuelo! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias a los amigos de Pollería Cortés! ¡Pasa momento, se agradable! ¡Dipulta tu pollito a la brasa! ¡Vamos, chavalito! ¡Esa, esa! ¡Ay, amiga! ¡Y tu amiguita Xavi de Poller! ¡Ey, ey! ¡Eso! ¡Y todos están batiendo! ¡Ey, ey! ¡Todos están batiendo! ¡Ey, ey! ¡Y todos bailando! ¡Dónde están los cheleros! ¡Dónde están los cheleros! ¡Dónde están los cheleros! ¡Querás arriba! ¡Ey, ey! ¡Querás arriba! ¡Eso! Nueve chiquita Ajá, con la noche Ay, ay, ay Qué bonito, qué bonito Esa ya Así se baila El complejo deportivo Neymar El ave cantan en su ramón La sirena entre los mares Y yo canto en los arrasales Y una raza presumida Y arriba los bracitos Miriam Ruiz Qué bonita vas y creciendo Dosechando a tu laurel Y yo solo padeciendo Un lirio del sol Yo me estoy desgañotando Por ver tu felicidad Pero tú gozas con otros Mientras yo hasta por agón Y arriba todos Yo me estoy desgañotando Por ver tu felicidad Pero tú gozas con otros Mientras yo hasta por agón ¡Uh, uh, uh! ¡Doña Elirita Malky! ¡El señor Caliacho Hidale! ¡Muchas gracias! ¡Pronto celebramos el aniversario del filguero! ¡Aquí en el complejo Neymar! ¡Uh, uh, uh! ¡Echa! ¿Dónde está la familia Lara? ¡¿Dónde está la familia Lara? ¡Y arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Oye, marca! ¡Marquita paredes! ¡Muévete y no te callas! ¡Muévete y no a ver si te paras si puedes! ¡Echa allá! ¡Eso! ¡Echa, echa, echa! ¡Muévete, chiquita, mueve! ¡Como a noche, como a noche! ¡Ja, ja! ¡Oye! ¡Eso! El ave canta en su ramal La sirena entre los mares Y yo canto en los rosales De una rosa presumida ¡Bravo, digo, digo! ¡Ese violín! ¡Qué bonita vas creciendo Consechando a tu laurel Y yo solo padeciendo Con un lirio del soterdón ¡Ese bajo, ese bajo! Yo me estoy engañotando Por ver tu felicidad Pero tú gozas con otros Mientras yo soy un oragón ¡Ey, ey, ey! Yo me estoy engañotando Por ver tu felicidad Pero tú gozas con otros Mientras yo soy un oragón ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! Así, Cholita, pollera verde ¡Ay, Cholita, pollera verde! ¡Gózalo, gózalo! ¡Vángalo! ¡Gózalo! ¡Apachín, agárate, Cholo! ¡Ay, ay, ay! ¡Esta! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Vamos, Cholito! ¡Y dónde están los hombres! ¡Arriba los bracitos! ¡Con las chelas arriba! ¡Con las chelas arriba! ¡Eh, eh! ¡Esa! ¿Dónde están los cerveceros? Y hoy día ¡Emborráxate! ¡Emborráxate! ¡Oye, digo, digo! ¡Vamos a bailar, Eli! ¡Rotmo, Júger! ¡Muévese, muevese! ¡Ahora, ahora, Cholito! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos, alemita! ¡Vámonos! ¡Apachín, agárate! ¡Apachín, agárate! ¡Eso! ¡Apachín, agárate! ¡Apachín, agárate! ¡Ey, ay! ¡Apachín, agárate! Soy Ancachino, señor De aquella amable región A donde el río Santa va Recorriendo el callejón Soy Ancachino, señor De aquella amable región A donde el río Santa va Recorriendo el callejón ¡Ay, ay, ay! De aquella tierra de amor De un paisaje sin igual A donde se vive feliz Bajo un sol primaveral Soy Ancachino, señor De aquella tierra de amor De un paisaje sin igual A donde se vive feliz A donde se vive feliz Bajo un sol primaveral ¡Ay, ay, ay! ¡Todo por mi tierra! ¡Cachina! ¡Uh! ¡Vamos, Jigerito! ¡Eh, eh! Soy Ancachino, señor Soy Ancachino, señor Es orgullo para mí Llevarlo en el corazón Al pueblo en donde nací ¡Oye, Eli! Soy Ancachino, señor Es orgullo para mí Llevarlo en el corazón Al pueblo en donde nací Soy Ancachino, señor Soy Ancachino, señor Bajo de aquel cielo azul A donde brille el Huascarán Enorgulleciendo al Perú Soy Ancachino, señor Bajo de aquel cielo azul A donde brille el Huascarán Enorgulleciendo al Perú Soy Ancachino 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 Soy de aquel cielo bendito, cielo de muchos colores Donde nacieron mil versos, tan perfume de las flores Soy de aquel cielo bendito, cielo de muchos colores Donde nacieron mil versos, tan perfume de las flores Donde están Paulinita Reyes Y arriba los brazitos, arriba los brazitos Echan, echan Como se zapatea Ando Gilero Donde están la Fabián Torres Así, 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 así Ando Gilero Como se baila Zopotea, zopotea, zopotea Oye mi nenita Y donde están las mujeres Donde están las mujeres Arriba los brazitos de las mujeres Hoy ganamos las mujeres ¡Eh, eh, eh! ¡Esa, esa, esa, esa! ¡Ajá! ¡Esa, sí! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, Gilgarito! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, Gilero! ¡Súdalo, súdalo! ¡Súdalo, súdalo, 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 súdalo! ¡Y todos zapateando! ¡Zopotea, zapatea, zapatea, zapatea! ¡Zopotea, zapatea, zapatea, zapatea! ¡Eso sí! ¡Vamos, Gilgarito! ¡Vamos, Gilgarito! ¡Y arriba los brazitos de los brazos de arriba! ¡Agrita arriba los brazos de arriba los brazos de arriba! Me viva por un cariño, al más sabido lo haces quedar, al más sabido lo haces quedar Mucho que da la palma bandina, si tú me engañas te ha de pesar Porque las aguas del purallazo ni tus caricias ha de escapar, ni tus caricias ha de escapar Oye Marta Paredes, vaso lleno por favor, a mi nombre, a mi nombre, vaso lleno, yo contigo Y la familia Lara, primero toman las damas, primero toman las mujeres, no pues, que no, no, salud contigo Mucho cuidado con ma bandina, si tú me engañas te ha de pesar Porque las aguas del purallazo ni tus caricias ha de escapar, ni tus caricias ha de escapar En Poma Bamba te olvidaré, en Chincho Bamba recordaré Y cuando llegue a esa falsa cancha de tu brazo me de reír En Poma Bamba te olvidaré, en Chincho Bamba recordaré Y cuando llegue a esa falsa cancha de tu brazo me de reír Para mi amigo Ioncito Bamba Salud salud mi hermano El rey de los puyes Ioncito Bamba ¿Dónde estás? Ya te acordé, ya nos vamos en Chupamba Ay, ay, ay En Toma Bamba te olvidaré, en Chincho Bamba recordaré Y cuando llegue esa pasacancha de tu fracaso me voy a reír En Toma Bamba te olvidaré, en Chincho Bamba recordaré Y cuando llegue esa pasacancha de tu fracaso me voy a reír ¡Oye, mi Lenita! ¡Ruchito Fernández! ¿Dónde estás? ¡Eso sí! ¡Volante! ¡Volante! ¡Volante todo! ¡Volante! 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 ¡Volante todo! ¡Volante! ¡Volante! ¡Vamos, jigeritos! ¡Volante! 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 Hijo Vijaranero, ¿dónde están las mujeres? ¡Arriba los bracitos! Los machazos los que mandamos siempre en todas las fiestas, los hombres arriba los bracitos y un silbido.